Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Hace más de 125 años que Julio Verne nos habló del hidrógeno verde, lo hizo en su novela La Isla Misteriosa, que es lo que van a quemar en lugar del carbón, agua. El agua descompuesta en sus elementos por la electricidad se empleará algún día como combustible. Hoy en día, los combustibles fósiles aún forman parte de nuestra vida diaria y del desarrollo industrial. No obstante, alcanzar un futuro sostenible depende de que seamos capaces de afrontar una transición energética, apostando sin reservas por las energías renovables y el hidrógeno como combustible. Pero quién mejor para analizar y explicarnos de la transición energética y particularmente con la utilización del hidrógeno verde que la maestra Abril Moreno, directora general de Perceptia 21. Buenas noches, Abril. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar en su programa. A mí muchísimo más poder conversar contigo y que nos distingas, sobre todo en un tema que no necesariamente es novedoso, porque yo recuerdo que en alguna práctica de química, me parece que en la secundaria, metiendo un electrodo positivo y otro negativo a través de la electrólisis, pues generábamos la separación de moléculas entre hidrógeno y oxígeno, pero eso ya quedó en la prehistoria, esa práctica de química. Ahora ponnos al día, ¿cómo va la transición energética y particularmente con lo del hidrógeno? Bueno, sigue siendo, en las escuelas se sigue utilizando esa práctica y a nivel industrial lo que pasa es que no es en un experimento chiquito, sino sería en algo muy grande para poderlo hacer. ¿Cómo estamos viviendo el hidrógeno? En Europa hay países como los europeos en donde el hidrógeno ha tenido mayor desarrollo, en donde hay varios ya marcas, autos, automóviles que están ya circulando en la vía pública, que ya metieron redes, o sea, las cadenas de carga, estaciones de carga de hidrógeno en Europa, que ya haya también aviones, ya se está, está teniendo un gran desarrollo de plantas de hidrógeno a nivel mundial. Sin embargo, Chile, en Latinoamérica, Chile está como a la cabeza de este tema. México vamos bastante más retrasados. Abril, hasta ahorita la electromovilidad, bueno, lo entendemos en esta transición que hay del consumo de energías fósiles, como son los derivados del petróleo, ahora con los autos eléctricos, pero el hidrógeno como tal, ¿qué representa en términos de la transición energética? Pues se le conoce como el combustible del futuro. Lo que se está visualizando es que, obviamente, ahorita los costos del hidrógeno todavía son muy altos, pero lo que se busca es que, igual que, por ejemplo, la energía solar en un poquito más de 10 años, 12 a 15 años bajó considerablemente su costo, en donde hoy tenemos plantas, antes al principio eran de 30 megawatts, ahora te las tenemos de 800 megawatts. Lo mismo va a suceder con el hidrógeno. Lo que se está viendo es que, sobre todo el hidrógeno verde, porque hay diferentes colores del hidrógeno, está el gris, el azul, el verde, ¿no? El que más se utiliza hoy es el gris, que es el 80% realmente de lo que se utiliza está en el gris. ¿De qué está compuesto el gris? De gas natural. Pero hoy tenemos un grave problema, que son los costos del gas natural, que se están incrementando en todo el mundo. Y, a diferencia, pues está también el gas, perdón, el hidrógeno verde, que es a través de las energías renovables, que puede ser desde la geoterma, la eólica y la solar. Sin embargo, todavía, apenas en el mundo, a lo mejor estaremos usando un 5% de este hidrógeno, pero el futuro, o lo que se visualiza, es que realmente se pueda crecer y sea el combustible, ahora sí que en lugar del petróleo, sea el hidrógeno el combustible del futuro, para la transición energética. Entonces, el adjetivo de verde proviene de la fuente de electricidad que se utiliza para hacer la electrólisis. Exacto. Es como el experimento de la escuela, precisamente. Se ponen los dos cablecitos de electricidad, pero para que sea verde, tiene que venir de una energía renovable. Entonces, esa es la que va a generar la descomposición de las moléculas de hidrógeno con oxígeno, para que las podamos utilizar, y se genere otro tipo de energía, efectivamente. Porque hay que recordar que el hidrógeno no es un combustible, es un vector energético, que eso es muy diferente. Un vector energético es, digamos, es un dispositivo, una sustancia, que puede tener la capacidad de almacenar energía para después utilizarla. Entonces, para las energías renovables es muy bueno, porque este tema de lo que le llama la intermitencia, o la variabilidad de las renovables, puede ser muy bueno, porque puede almacenar en las horas pico, en donde las eólicas o la solar tenga mayor generación, se almacena, se genera el hidrógeno, y para cuando se necesite a precios más bajos, se puede soltar el hidrógeno para generar electricidad. Sí, yo leía en algunas, obviamente, de tus acertados comentarios en Twitter, de que estamos pensando nosotros en la movilidad, en los automóviles, pero hay otro tipo de transportes que se podrían mover con hidrógeno. Bueno, pues sí, o sea, el hidrógeno, hoy, más que nada, el peso mayor de transporte está en las cargas, en los transportes pesados, en los aviones, en la parte marítima, y en los grandes camiones de carga. Ahí es donde se está usando principalmente. Los autos todavía, las flotillas de hidrógeno son, pues, muy secundarios, y además, pues, generalmente son de élite, digamos, no son de, son autos caros los que se están utilizando de hidrógeno. Entonces, el mayor punto hoy por hoy del hidrógeno justamente son las cargas pesadas. En términos de la temporalidad, mi querida Abril, estamos hablando, obviamente, de años que transcurrirán en ello. Los gobiernos, particularmente, a los que te referiste de Europa, ¿cuál es su horizonte de expectativas? Mire, la verdad es que la mayoría, hoy tenemos un gigawatt de generación por hidrógeno a nivel mundial, y se estaba esperando que para el 2050 ya fueran de 4 a 5 terawatts, o sea, es una enormidad. Sin embargo, hoy hay una, hay un asunto que se generó, que se llama la guerra de Ucrania y Rusia, que esto es lo que está afectando justamente es al suministro de combustibles en Europa. Entonces, hoy hay una problemática de, es la seguridad energética versus la transición energética, ¿no? Si los costos poco a poco van a ir bajando, si la generación de las renovables empieza a bajar y queda, y no solamente eso, porque también hay que invertir en la infraestructura. Entonces, eso es lo más caro en este momento, más allá de la generación de electricidad por las eólicas, sino que la infraestructura bajé, entonces, pues posiblemente se pueda cumplir este reto de 4 a 5 terawatts para el 2050, pero hoy hay un freno que se está llevando a cabo derivado de seguridad energética versus transición energética, ¿no? Sin duda que los gobiernos deberían estar comprometidos con ello en términos de la innovación y el camino justamente hacia el aprovechamiento de las moléculas de hidrógeno, pero ¿en qué podrían consistir algunos incentivos que los gobiernos podrían empezar a otorgar? Bueno, empezamos con financiamientos, créditos de capital, regulación de incentivos, por ejemplo, incentivos tanto para las plantas que producen automóviles eléctricos, ahorita hay dos marcas que son internacionales muy importantes que ya lo están haciendo, como incentivos también al comprador para que podamos, o reducción de impuestos, por ejemplo, para que nosotros podamos comprar. También otra es que hay una certidumbre jurídica para que haya una inversión en estas estaciones de hidrógeno, ¿no?, en la parte de la electromovilidad. En esta certidumbre jurídica, fíjate, debo decirte que me llamó mucho mi atención que la empresa que más sataniza, ya sabes quién, que es Iberdrola, es la que más está invirtiendo en esta energía del futuro. Así es, ahorita creo que me parece que la planta que va a tener, que tiene hoy la planta más grande ya de generación de hidrógeno verde en España, Shell también ya está por empezar a construir una, ellos dicen que también que va a ser la mayor. No recuerdo las capacidades de generación en este momento, pero efectivamente el punto de ellos, y no solamente estas empresas, las empresas transnacionales están volteando a ver y construyendo estas plantas de hidrógeno, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, como le decía, Japón. Japón es algo muy interesante porque si bien los países asiáticos no tienen la capacidad de generación, porque nosotros, por ejemplo, somos el cuarto país rankeado a nivel mundial de capacidad solar, seríamos un fenómeno en hidrógeno verde, ¿no? Pero bueno, nos quedamos así, doctor, con las políticas públicas, pero Japón, China, están apostando, China ya tiene su ruta a seguir para, su estrategia para poder generar hidrógeno, y Japón, por ejemplo, se está visualizando como una economía de hidrógeno. Entonces, están focalizándose, por eso es el combustible del futuro, que quizás en una década los precios van a estar bastante más bajos, va a haber mayor infraestructura, y pues va a ser otra cosa, ¿no? De verdad que con esa empatía y sencillez con que lo explicas, nos haces ver con mucho optimismo hacia el futuro, mi querida Abril, lo cual te agradecemos infinitamente porque es una materia bastante complicada todavía para el presente en el cual todavía prevalecen las energías fósiles. Así es, doctor, pero bueno, la verdad es que este es un tema muy interesante. Yo, el PRODECEN y CENER aquí en México, pues ya hablan de algo de hidrógeno, no tenemos regulación, no tenemos una estrategia de hidrógeno, y tenemos una política pública que, como usted sabe, no está a favor de las renovables, ¿no? Entonces, pues ojalá tuvieran esta visión de alcance, por lo menos para almacenamiento, ¿no? Ya no digamos para generación, para que un almacenamiento tengamos, esto nos provee una seguridad energética. Entonces, bueno, pues esperemos que así sea. Ya lo creo que sí, Abril, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista, sobre todo en un tema que estoy seguro que vamos a continuar hablando de él por mucho tiempo, Abril. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted y a Cuentas Claras a toda su audiencia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, pues como lo escucha, los desafíos para la transición energética y el derecho a un ambiente sano están ya en la agenda actual, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Abril Moreno. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.